Tierra de Manantiales, la tierra que te verá crecer. Tierra de Manantiales es un espacio diseñado con excelencia y responsabilidad para crear un ámbito propicio al crecimiento. Rodeado de amplios espacios verdes y con cerco de bosques autóctonos, provoca al descanso y a disfrutar en familia de una extraordinaria naturaleza urbana. Está ubicado a 5 minutos de la avenida Circunvalación de la ciudad de Córdoba, presenta una excelente oportunidad de inversión. Todo su entorno se proyecta con alto nivel de crecimiento. Disponemos de los mejores terrenos de la zona en tres exclusivos sectores VIP cerrados de 360 metros cuadrados y 420 metros cuadrados para la construcción de tu vivienda. Hemos diseñado dos sectores más cerrados con terrenos para la construcción de duplex desde los 360 metros cuadrados. Incluimos además terrenos de 300 metros cuadrados para residencias abiertas y un gran boulevard central rodeado de una zona comercial que compondrán una zona de 150 locales de las más variadas características y servicios. El diseño cuenta con amplios espacios verdes que conservarán la vista amplia y natural de la zona. 6,4 hectáreas de espacios verdes, plazas, juegos, canchas de deportes, ciclovías, circuito para caminatas, clubhouse. Quienes inviertan en tierra de manantiales podrán financiar el pago de sus lotes o de sus viviendas en pesos con una entrega inicial y el resto financiado a 60, 80, 100 y 120 cuotas. La financiación para tu terreno o casa es con planes de comercialización únicos, entregas desde el 25%. En tierra de manantiales vamos a construir la vivienda de tus sueños y además trabajamos para que accedas fácilmente a adquirirla sin la complejidad de los requisitos del sistema financiero. Viviendas con terminaciones de excelencia, diseñadas con la morfología moderna que estás esperando. Detalles constructivos de calidad, porcelanatos, aberturas de aluminio, baños sonificados, amplios ambientes, cocheras, galerías, asadores, dedos, tres y cuatro dormitorios con placares, modernas cocinas, estructura antisísmica, construcción tradicional, losas de viguetas, techos de madera, grifería y artefactos de primeras marcas, instalaciones con materiales homologados. Conforme al reglamento de construcción, las viviendas serán de 85 metros cuadrados, 110 metros cuadrados y 150 metros cuadrados financiadas con el sistema de cuota integración, debiendo completar el 50% del valor de la misma y poder financiar el saldo hasta en 100 meses. No pierda más tiempo, compre ahora en Tierra de Manantiales y comience a disfrutar sus beneficios. Más información, tierrademanantiales.com o al teléfono 424-7543, Fragueiro 379, www.tierrademanantiales.com Tierra de Manantiales, la tierra que te verá crecer.